Toda una tradición, la Municipalidad de Corredores nuevamente organiza para el 25 de julio el gallopinto más grande de la Zona Sur, con motivo a la celebración del Día de la Anexión de Guanacaste a Costa Rica. La actividad será a partir de las 8 de la mañana en el Parque Ciudad Nehili. Hola amigos de la Zona Sur y de todo el país. Este 25 de julio, en el anfiteatro del Parque de Ciudad Nehili, estaremos realizando el gallopinto más grande de toda la Zona Sur, con el apoyo obviamente de Coop, Agropal y todos los productos en su punto, así como de otras empresas y de la Municipalidad de Corredores que es quien organiza esta bella actividad. El año pasado fuimos 700, este año ojalá más de mil. Nos esperamos el 25 de julio a partir de las 7 y 30 de la mañana en el Parque de Ciudad Nehili. Habrá concursos de tortillas, de empanadas, todo elaborado con nuestros exquisitos productos. Nos vemos por allá, 25 de julio, 7 y 30 de la mañana. Esta actividad ya son varios años que la organiza el municipio y es totalmente gratuita. También habrá actividades recreativas y presentaciones artísticas, por ello invitan a toda la población.